Despacito, mami, yo sé que te va a gustar Despacito, mami, yo sé que te va a encantar Mueve, dale, mami Despacito, mami, yo sé que te va a gustar Mueve, dale, mami Despacito, vamos a bailar ¡A la cosa! ¡A la cosa! ¡A la cosa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A la cosa! ¡A la cosa! ¡A la cosa! ¡A la cosa! Cha-cha-cha-cha Para bailar Como ébete matar Para bailar Cha-cha-cha-cha Para bailar Rumba para usar Para bailar Para bailar Abre! La noche Comenzando Le week De la ley dance Esta música Sa-cha-cha-cha Que me llama Esta música Sa-cha-cha-cha Que me prende Eeeh 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 Vamos a bailar Eeeh 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 ¡Suscríbete al canal!